Uoh, rebasando los kilómetros, la experiencia musical Demuéstrame que tú eres una dementa, ponte sata, ponte violenta Hasta abajo, forma tu reyerta, contra la pared yo sé tú eres una experta Y es one way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Y es one way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Me gusta que la miren, que la besen, también que la piropeen Se necesita de una manera que se mueve más, pero como se parte, se parte, creo que se va a romper Para ya tocar la mano de este sumerce, porque se ve que está bien dura Demasiado segura de su cuerpo, su cara, también de su gran figura Nena que sabrosura, tu nama procura, de que no llegue a agarrarte y meneate con dulzura Porque te enamorarás, y sé que soy capaz, ni cuenta te darás cuando me acerque por detrás Te susurra al oído cosas que nadie jamás te han dicho como este te las dirá One way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Y es one way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Y no sé si es su pelo, su mirada o su sonrisa que me tiene mal Pero me gusta más cuando se mueva el bailar Ese es ese movimiento y ese cuerpo criminal Me vuelve loco y no me puedo controlar Y esa forma de ser se me estaba olvidando Vas a ser mi mujer ran tan de cinta No vamos a perder y no vas a aparecer hasta el amanecer Conmigo te vas a volver loca Y al vas a sentir que todo te provoca Gritar, sudar y hasta ponértelo en la boca Y siempre pedirás one way a la boca Y es one way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Y es one way que se monta y prende el danzalar, que no te sientas mal Tú tienes flow criminal, quiero que seas ideal, mami ponte y sienta el chatal Demuéstrame que tú eres una elementa Ponte sata, ponte violenta Hasta abajo, forma tu reyerta Contra la pared yo sé tú eres una experta Muévete, muévete que quiero verte Quiero ver esa forma que tienes al moverte Bendito sea Dios que te dio tanta suerte Ojalá sea yo el que pueda complacerte Yeah, 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 yeah Es el mismo one way Una sola vi, una sola vía Ponle el play Para todas las ladies Que lo puedan meñar Es el mismo Es el mismo Es el mismo one way El Johnson Todos los manes Toda la vereda Calle L Caica Barrio Barrio